¿Cómo funcionan las cosas? ¿Cómo funcionan las cosas? Te preguntaba, familia Apuesto que mientras canto Estabas investigando Chispeando el mar de silencio En soledad navegando Quietud en tu movimiento Un mundo levanto dentro ¿Cómo formar la puntada? ¿Cómo atrapar la lazada? La piel, la masa, la pena El barro de esta alfabra Está buscando el amor Y entre sus dedos bailando Su cuenco la anda buscando El barro de esta alfabra 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 Te encontrarás despeinada ¿Cómo formar lanuación? ¿Cómo atrapar la lazada? La piel, la masa, la tela El barro del salvarela está basando el amor y entre sus dedos bailando su cuenco lanta buscando. Y de tu sueño mejor, bosque encantado tendrán, junto al conejo tambor las ardillas vendrán.